¿Qué es la defensa virtual y pública de la tesis doctoral? ¿Qué es la defensa virtual y pública de la tesis doctoral? Asimismo, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 del reglamento de la carrera, la presente exposición se realizará bajo la presencia honorario del decano de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, ingeniero Carlos Humberto Sabio. Cabe destacar que participan de esta transmisión autoridades de la Facultad, la directora de la tesis, doctora Mirta Liliana Ramírez, el director de la carrera del doctorado en agrimensura, doctor Cristian Bebacua, integrantes de la Comisión de Asesoramiento y demás invitados. En cumplimiento del artículo 9 de la resolución 103 del año 2020, por la que se autoriza de manera excepcional el protocolo de evaluación virtual de tesis, se solicita a la doctorando y a los integrantes del jurado muestran sus documentos de identidad. Bueno, muchas gracias. Al término de la exposición, la doctorando responderá a las preguntas o aclaraciones de los miembros del jurado, y posteriormente los mismos pasarán a deliberar y confeccionar el acta correspondiente, que será leída por el presidente del tribunal cuando nos incorporemos nuevamente al aula virtual. Esta transmisión puede seguirse por el canal de YouTube del área de educación a distancia de la facultad. Invitamos a la agrimensura Laura Falián Gómez a iniciar la defensa de su tesis doctorada. Muchas gracias. Muchas suerte. Muchas gracias, Gloria. La tesis que voy a pasar a defender se denomina, se denominó detección de cambios de usos del suelo y simulación de escenarios futuros en ciudades intermedias de corrientes. En primera instancia, esta filmina tiene como objeto ordenar la exposición, simplemente para organizar un poco lo que voy a exponer. En primera instancia, me voy a referir a la problemática y los aportes teóricos y muy escuetamente voy a tocar estos cuatro grandes puntos como para problematizar la situación, para luego avanzar sobre la hipótesis del trabajo, los objetivos, el área de estudio, las fuentes utilizadas, los materiales y la metodología. Posteriormente, abordaré los resultados que están ordenados como del tipo descriptivos. ¿Se sigue viendo mi pantalla, perdón? Ahí cambió la... No sé qué pasó. Había salido la presentación, ahora sí. Ahora sí, gracias. Sí, se ve. Bien, y en última instancia, me referiré a las conclusiones del trabajo. Bueno, en primera medida voy a mencionar un poco por qué me refiero a la organización en diferentes escalas. Bien, la organización es un fenómeno que se da a escalas, a diversas escalas y a diferentes ritmos, pero todos confluyen a la conformación de un sistema complejo como es la ciudad. De modo de ejemplo, es que expongo estos gráficos en los que se demuestra que la población urbana mundial, su comportamiento ha sido creciente desde inicios del siglo pasado. Y este comportamiento tiende a continuar en base a los datos que se tienen de las proyecciones hasta el año 2050. Valor de porcentaje que llegaría a alcanzar el 60% de la población urbana a nivel mundial. Esta situación también se da a nivel nacional y en la provincia de Corrientes. El gráfico inferior nos muestra entonces cómo ha sido la evolución de la población urbana, tanto a nivel país como a nivel provincia, en detrimento de la población rural de Argentina y de Corrientes. En relación a las características y funciones de las ciudades intermedias, en principio hay que distinguir que las ciudades intermedias tienen dos tipos de definiciones. Las definiciones de tipo cuantitativo tienen que ver con la cantidad de la población, pero esta varía en función de la región en la que se encuentran. Particularmente la República Argentina cuenta con entre 50.000 y el millón de habitantes, entonces en ese caso se dice que las ciudades son de tipo intermedias. Sin embargo, la definición que se debe considerar es la más importante, digamos la que tiene que ver con el tipo de vista cualitativo. Es decir, se considera una ciudad intermedia aquella que cumple un rol de intermediario entre otras ciudades. Y entre sus características principales tenemos que son las que albergan a la mayor parte de la población urbana mundial. Y además son las que crecen a mayor ritmo. Mantienen un vínculo estrecho con las áreas rurales y les ofrecen mayores oportunidades de empleo, de trabajo, perdón, de educación, entre otros, por lo cual se configuran como determinantes en su entorno inmediato. Para nuestro estudio en particular, se presentan como escenarios alternativos a las megacudades, las cuales han dejado de ser de preferencia para habitar, siempre y cuando planificación urbana de por medio, se puedan lograr desarrollos equilibrados territoriales, ¿no?, en el territorio. ¿Qué tenemos de contra? En principio que se cuenta con pocas investigaciones y publicaciones con énfasis específico en ciudades de este tipo y que dado su tamaño poblacional y sus dimensiones espaciales, no reciben aún la debida atención de autoridades nacionales, regionales o jurisdiccionales. En relación a la expansión y la planificación urbana, primero que nada recordemos que la expansión urbana hace referencia al aumento y el crecimiento del área urbanizada y de la población de una ciudad en el territorio. Esta depende de una multiplicidad de factores. Principalmente se clasifican en estos tres tipos, aunque hay muchos más, pero estos son los principales. La mejora en los medios de transporte, ya que el acceso al automóvil permite acceder a la ciudad, a sectores de la ciudad en todas las direcciones, el desarrollo del sector inmobiliario y la gestión del sector público. Como ejemplo de una consecuencia negativa, como resultado que podría darse de una expansión urbana sin una planificación urbana de por medio, podemos encontrar a lo que se denomina ciudad difusa. Es decir, una ciudad donde se usan espacios cada vez más extensos, con fragmentos discontinuos, con fragmentación de uso de suelo, con bajas densidades, desordenadas, poco consolidadas, en las cuales se producen invasiones de terrenos, usos de áreas naturales, no destinadas a la urbanización, obviamente. Todo esto tiene consecuencias tanto para el ambiente como económicamente para el Estado, quienes deberán después subsanar todos los impactos negativos que se generen. Por el contrario, si hubiera una planificación urbana, deberíamos perseguir la generación de una ciudad de tipo compacta. Es decir, aquella en la que se den usos mixtos del suelo, se logre una mayor continuidad en este tipo de uso, haya densidades poblacionales medias, y se presente o respete el principio de sostenibilidad. Es decir, se logre un equilibrio entre factores del tipo ambiental, económico y social. Y en este sentido podemos colaborar con el objetivo de los desarrollos... del objetivo de los desarrollos sostenibles planteados a nivel mundial, el cual nos dice, en particular el número 11, lograr que los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. ¿Y cómo podemos aportar en este sentido? Logrando un equilibrio en el uso racional del suelo. ¿Cómo? Y bueno, logrando impedir que el asentamiento se produzca en zonas de riesgo o reduciendo la expansión urbana. Y aquí podríamos, por un lado, reciclar tejidos preexistentes o mejorar la densidad poblacional. En relación a los cambios en los usos del suelo, para nosotros son de interés, ya que se presentan como una consecuencia del proceso de expansión urbana. Y en particular porque si nosotros entendemos la dinámica entre los usos del suelo que tienen funciones urbanas, es posible o sería posible, por un lado, diagnosticar las problemáticas del presente y, por otro lado, conocer las demandas que se podrían requerir a futuro. En esta línea, entre las hipótesis y objetivos que planteamos, en primera instancia, nuestra hipótesis es que si las condiciones actuales se mantuvieran en las ciudades analizadas, estas crecerán de manera espontánea, incrementando el uso del suelo urbano y avanzando sobre áreas no propicias para este uso, debilitando la posibilidad de lograr este objetivo de desarrollo sostenible recién mencionado. Entre los objetivos, bueno, el objetivo general fue determinar la evolución de los cambios de uso del suelo debido al proceso de expansión urbana entre los años 1990 y 2016, en las tres ciudades intermedias objeto de este estudio, que son Paso de los Libres, Goya y Curuso y Coatiá, y simular escenarios de tendencia lineal para tales cambios, siempre con miras a apoyar o a generar insumos a la hora de planificar y ordenar el territorio. En este sentido, los objetivos específicos fueron analizar en primera instancia el crecimiento de la población en los años 1990, 2010 y 2016, la expansión del suelo urbano y la densidad poblacional derivada, estudiar la dinámica experimentada por las cubiertas del suelo definida entre los años 1990 y 2016, determinar específicamente la superficie ocupada por cada una de estas categorías de suelo definida, con unas métricas a las que me voy a referir más adelante en la parte de metodología. Además, buscamos generar mapas de uso de suelo en base a escenarios futuros tendenciales para el año 2030 y generar conocimientos genuilos y explicativos de la realidad y que sean aplicables a otras ciudades de modo de apoyar, como ya lo dije anteriormente, la planificación y el ordenamiento territorial. Bien, sobre las ciudades objeto de estudio, las tres ciudades elegidas para este trabajo se consideran ciudades intermedias del sistema urbano de la provincia de Corrientes, están localizadas, como vemos en la cartografía, en el sector sur de la provincia, particularmente la ciudad de Goya, se localiza en la región denominada Región Santa Lucía de la provincia de Corrientes y las ciudades de Curuzucuatía y Paso de los Libres en las regiones denominadas Centro Sur. Tanto Goya como Curuzucuatía se consideran pasos obligados en el recorrido existente entre la capital de Corrientes hacia el sur del país y hacia el sureste del país. Asimismo, Goya es la segunda, en términos poblacionales, Goya es la segunda ciudad de la provincia. Con otras características, Paso de los Libres es una ciudad importante no solo en la provincia, sino también a nivel regional, ya que cuenta con un paso fronterizo muy importante que nos conecta con la República de Brasil, lo cual es muy importante para el Mercosur. Particularmente, Curuzucuatía se emplazó entre y tiene como límites naturales los arroyos Marote y Curuzucuatía del Norte y el arroyo Castillo del Sur y está atravesada por la Ruta Nacional Nº 119 que la conecta con la ciudad capital. Entre la normativa que hemos encontrado para esta investigación relevante para esta investigación y que aún se encuentra vigente, tenemos ordenanzas municipales, la primera es de 1986, en la cual se define la zona de inundación y la zona de riesgo hídrico y tienen como principal diferencia la posibilidad de edificar o no en ellas con ciertas restricciones. En el año 2006, además, mediante una ordenanza municipal se zonificó y se ordenó la ciudad o en realidad se estableceron las normas de zonificación y de ordenamiento de la ciudad en las cuales para nuestro estudio nos interesa mostrar aquí que están definidas las zonas de reserva urbana destinadas a posibles urbanizaciones futuras, una zona industrial como una franja que es atravesada por las dos rutas que circundan la ciudad, una zona de recuperación natural en la cual están prohibidos todo tipo de urbanización y una zona y en realidad tenemos después representada la denominada urbanización especial que son predios destinados al ejército argentino, a uso del ejército argentino o del ferrocarril nacional. Respecto de la ciudad de Goya, la ciudad de Goya está localizada a la vera del riacho Goya, tiene una característica fundamental es que está sentada en una zona muy baja de la provincia, está atravesada, limitada además por la ruta provincial número 27 y por la ruta nacional número 12 que la conecta con la ciudad capital. Como normativa de interés para este trabajo aún vigente tenemos del año 1997 una normativa que nos establece los límites de la planta urbana y la división de la ciudad en dos grandes zonas a las que me voy a referir posteriormente y que tienen restricciones a los parcelamientos y construcciones dentro de estas zonas donde se establecen además los porcentajes de espacios verdes y las reservas fiscales necesarias. Para el año 2003 se zonificó la ciudad a través de una ordenanza municipal la zonificación tiene que ver en primera instancia con la imposibilidad de realizar urbanizaciones o construcciones dependiendo de las restricciones que se le impongan en función de las cotas que se registren y únicamente la zona denominada de restricción parcial es la que tiene menor posibilidad de inundación la ciudad de Goya cíclicamente se encuentra afectada por inundaciones bien respecto de Paso de los Libres como ya dije de Paso de los Libres es una ciudad que está localizada a la vera del río Uruguay está limitada al este por el arroyo Yatay y al sur por el río Uruguay este atravesada por el arroyo La Despedida y limitada al oeste por el arroyo Porá como dije es una ciudad importante a nivel regional está conectada por el puente internacional de Getulio Vargas con la ciudad con la ciudad brasilera de Uruguayana tiene un gran movimiento turístico y aduanero en él se encuentra la segunda aduana del país bueno todos estos motivos la configuran como un nodo estructurante de la región y una ciudad intermedia con el plan estratégico de ordenamiento territorial de municipios de Paso de los Libres del año 2013 muestra como debilidades locales que la ciudad tiene una normativa muy desactualizada en cuanto a uso del suelo que se encuentran muchas desconexiones entre las áreas residenciales de alta densidad y el centro urbano que existen muchos condicionantes de la estructura urbana y acá paso a mostrar solo a modo de ejemplo la localización de las tierras del dominio del Estado Nacional Provincial y Municipal de la ciudad de Paso de los Libres vemos la gran cantidad de predios de dominio de dominio privado del Estado que se configuran al fin y al cabo como barreras físicas al momento de expandir o darle continuidad al avance de la ciudad además de la presencia como vimos en la cartografía anterior de la ruta nacional y la gran cantidad de arroyos que están cercas y cuerpos y cursos de agua ¿no? Bien en relación a las fuentes y los materiales utilizados en esta tabla menciono cuáles son los materiales utilizados y las fuentes que se han considerado pertinentes para y se ha descargado de ellos se ha recurrido a ellos para la descarga o la obtención de estos materiales destacamos la utilización de las imágenes lanzas tanto por su resolución espacial la resolución espacial utilizada como por la disponibilidad a nivel histórico la serie histórica disponible de las mismas necesario para un estudio multitemporal como el que nosotros realizamos Bien respecto de la metodología en primera instancia la metodología está organizada en función de la clasificación de los modelos de cambio de uso de suelo en base a los sistemas de información geográfica en este sentido los modelos de cambio de uso de suelo pueden clasificarse como descriptivos explicativos o de simulación los modelos descriptivos son aquellos que procuran responder a las preguntas del tipo qué cambió cómo cambió y cuánto cambió determinado uso de suelo los modelos de tipo explicativos buscan responder a las preguntas del tipo cómo se produjo tal cambio y por qué se produjo tal cambio y por último los modelos de simulación buscan responder a las preguntas del tipo qué pasaría si sucediera tal o cual cosa también en términos generales es posible mencionar que existen dos grandes familias de modelos de cambios de uso del suelo por un lado tenemos los modelos de tipo jurísticos que se basan en la experiencia y conocimiento que se tiene sobre un fenómeno y permiten llegar a una solución válida y aquí es pertinente mencionar en este estudio los autómatas celulares que serán utilizados en la última etapa del trabajo por otro lado tenemos los modelos de tipo probabilísticos que se basan en las relaciones estadísticas entre los factores que posibilitan proyecciones más robustas y en este trabajo nosotros utilizamos de este tipo de esta familia de modelos las cadenas de Markov bien en relación a la metodología para describir los cambios de uso del suelo en primera instancia para luego hacer un poco más de análisis en relación a la densidad poblacional es que estudiamos el comportamiento de la población en segundo momento realizamos el análisis de los cambios de uso del suelo y aquí nos encontramos que para realizar este análisis debíamos contar con la cartografía temática de usos del suelo para dos momentos pasados que para nosotros fueron el año 1990 y el año 2016 en este sentido en nuestros lugares de estudio en nuestros ciudades de objetos de estudio no se cuenta con cartografía con la cartografía que es necesaria por lo que bueno fue una oportunidad para nosotros para aportar en este sentido y tuvimos que crear esta cartografía lo hicimos en base a imágenes como ya lo dije a las imágenes lanzas las adquirimos del servidor que también estuvo mencionado en la tabla además de fuentes a partir de allí haciendo uso del polígono urbano provisto por el IGN recortamos y obtuvimos el subset del ejido urbano de las ciudades y de sus alrededores hicimos un mejoramiento visual de las imágenes en este paso nosotros ensayamos numerosas composiciones de banda para con el objeto de lograr la mayor discriminación posible entre las diferentes categorías el siguiente paso fue la identificación de las distintas cubiertas y la elaboración de la leyenda basándonos en el conocimiento del terreno el estudio de antecedentes y el paso siguiente fue la adquisición de muestras el trazado y comparación el reiterado oportunidades de las firmas espectrales siempre buscando la mayor discriminación posible entre las diferentes categorías el paso siguiente fue la clasificación de las imágenes mediante un método de clasificación supervisada con el criterio de máxima probabilidad posteriormente evaluamos la clasificación utilizando como base de comparación imágenes de googleers de mayor resolución imágenes lanzas y el conocimiento del área de estudio tomando en cuenta que debíamos validar imágenes cartografía para un momento pasado el muestreo utilizado fue un aleatorio por estratos el tamaño de la muestra fue del 1% de la superficie cartografiada tomada de forma proporcional para el tamaño de cada categoría y a partir de esta información calculamos la fiabilidad global a partir de ella y en base a la teoría de la probabilidad establecimos intervalos de confianza y calculamos los índices K bien respecto de la detección de cambios en esta instancia utilizamos el modelador de cambios del terreno incluidos en el software Idrisi el cual a través de la comparación de dos mapas de uso de suelo en este caso nos otorga información o datos nos genera métricas y nos otorga salidas gráficas y cartográficas a la par realizamos una matriz de transición construimos una matriz de transición utilizando una metodología desarrollada por Pontius y otros autores en el año 2004 que es la que está aquí presentada y a partir de la cual se pueden calcular métricas específicas como son el cambio neto la persistencia la ganancia la pérdida el cambio total el intercambio entre categorías y las transiciones de una categoría a otra respecto de la metodología para la explicación y simulación de escenarios futuros de cambio de usos del suelo en primera instancia debimos seleccionar las variables las que pueden ser de tipo estáticas o dinámicas de diversa índole demográficas biofísicas entre otras a estas variables se les aplica un test de correlación B de Kramer que nos va a posibilitar distinguir si una variable es buena o no o si al menos es útil y este test está incluido dentro del módulo del land change model que hay que prestar atención además del valor de B de Kramer que viene acompañado con un valor de probabilidad el cual intentamos que sea lo más próximo a cero posible porque si el valor de probabilidad aumenta nos da certeza de que podemos rechazar la variable que estamos explorando para nuestro estudio utilizamos un valor de B de Kramer igual a 0,1 para considerar variables como útiles a partir de acá empezamos a calibrar el modelo en la fase que se denomina cálculo de los potenciales de transición la calibración del modelo tiene que ver con incorporar variables jugar digamos un poco con la incorporación de variables y la modificación en este sentido y hacer correr el modelo en reiteradas oportunidades intentando que el error en la salida sea el mínimo posible a partir de aquí se calculan los potenciales de transición que son que indican la probabilidad de que un uso del suelo determinado cambie hacia otro en particular nosotros consideramos que cuatro submodelos serían los submodelos serían que el uso de suelo infraestructura cambie hacia el error urbano consolidada que el uso de suelo cuerpo y curso de agua cambie hacia el error urbano consolidada que el uso del suelo urbano perdón que el área verde la cobertura vegetal urbana cambie hacia el error urbano consolidada y que el área periurbana cambie hacia el error urbano consolidada en esta instancia es donde intervienen las redes neuronales artificiales para calcular estos potenciales de transición muy sintéticamente una red neuronal el Lane Launchage Modeler tiene incluido una red neuronal denominada de perceptron multicapa en la cual se tienen estas tres capas una capa de entrada donde se ingresan como datos digamos los inputs son los dos mapas de uso del suelo de dos momentos pasados y todas las variables que se consideren el software lo que hace es extraer aleatoriamente una determinada muestra la mitad usa para para entrenar el modelo y la otra mitad para validar el modelo a partir de allí mediante una asignación de pesos aleatoria y la iteración entre 4.000 de entre 4.000 y 10.000 veces va a generar va a iterar este proceso de una manera que se en realidad que es como una caja negra funciona como una caja negra por lo cual lo que sucede aquí no lo podemos conocer ni lo podemos modificar y el proceso para cuando se obtiene un error medio cuadrático con la salida deseada comparando con la salida deseada que sea mínimo entonces a partir de acá obtenemos mapas denominadas de potenciales de transición que me van a indicar la probabilidad de que un determinado uso del suelo cambie en este caso hacia la norma consolidada posteriormente la última parte de la metodología tiene que ver con la simulación en sí de los escenarios futuros de cambio de uso del suelo donde intervienen en un principio las cadenas de Markov y se obtienen dos resultados importantes una predicción dura o hard prediction que lo que se tiene son la se obtienen mejor dicho son es la reproducción de los patrones temporales y espaciales de los usos del suelo en un futuro y aquí se vale de una asignación multiobjetivo y además utiliza los autómatas celulares para en todas las transiciones y la otra el otro resultado importante que se obtiene es una predicción de tipo blanda o soft prediction que en realidad es un mapa que me indica la vulnerabilidad de cambio que tienen todos los usos del suelo en mi caso para mutar para precipitar al cambio hacia perdón para precipitar al cambio únicamente porque acá estoy con todas las categorías bien en un paso intermedio se realiza la validación del modelo considerando que la validación es la demostración de que un modelo dentro de su dominio de aplicabilidad posee un rango satisfactorio de exactitud en esta etapa utilizamos un kit de comparación de mapas que además de calcular automáticamente las métricas que vamos a utilizar nos ofrece una salida cartográfica de la localización de los posibles acuerdos o desacuerdos para ello se construyó un tercer mapa denominado de verdad de terreno para el año 2018 que fue validado y construido con la misma metodología descrita que para los años anteriores se simuló un escenario de trayectoria lineal al año 2018 en las mismas condiciones que se simularía para el año 2030 y la validación se realizó comparando este mapa de verdad de terreno con el mapa simulado para los mismos años tanto en cantidad como en localización las métricas determinadas fueron la fiabilidad global nuevamente el índice capa que se lo distinguió como el producto como la relación que hay entre un índice capa para la cantidad y un índice capa para la localización de los píxeles y por último consideramos la teoría de la lógica difusa para calcular un índice denominado fus y capa que lo que hace es que para su determinación digamos se convierten previamente los dos conjuntos a comparar en conjuntos difusos y luego se los compara bien en relación a los resultados en primera instancia lo que tiene que ver con las poblaciones en los momentos de análisis y sus proyecciones al año 2016 vemos que las tres ciudades experimentaron un incremento de la población en 25 años la ciudad de Curuzucu aumentó más del 28% la ciudad de Goya casi el 31% y paso de los libres más del 33% un dato interesante es que las tres ciudades experimentaron el mayor incremento en la primera década de análisis y en la última década de análisis se tiene que considerar que al momento del estudio aún estaba un transcurso digamos por lo cual los últimos valores podrían llegar a empatar a los valores anteriores en relación a los resultados relativos a los modelos descriptivos bien en primera instancia están expuestos las composiciones falso color la cartografía generada en base a las composiciones 4, 5, 3 para el año 1990 en Curuzucuatiá y 5, 4, 3 para el año 2016 en la misma ciudad lógicamente respecto a la cartografía generada de usos del suelo para ambos años la primera la inspección visual simplemente una primera aproximación nos permite visualizar cómo se cómo ha cambiado la gran dinámica que se ha dado entre los diferentes usos del suelo y particularmente hacia nuestro foco de análisis que es el agrourbano consolidada cómo se ha expandido la ciudad y en qué direcciones lo ha hecho también se puede visualizar la continuidad y la continuidad que va adquiriendo la categoría asimismo a sugerencia de los jurados incorporamos las medidas de confiabilidad que se obtuvieron en la parte de validación de la generación de esta cartografía en relación a la variabilidad de las cubiertas según las métricas específicas de este trabajo en primera instancia expongo los valores obtenidos en una matriz de tabulación cruzada propuesta basada en la metodología desarrollada por Pontius en la diagonal principal se encuentran lo que se denomina la persistencia lo que no cambió en el término de 26 años y fuera de la diagonal principal las transiciones a partir de esta matriz es que se calculan las métricas que aparecen en la segunda tabla que son el cambio total el cambio neto las ganancias las pérdidas y los intercambios como datos interesantes vemos que la clase infraestructura área urbana consolidada y área periurbana son las que más superficie obtuvieron en el término de 26 años y las que más perdieron fueron el área periurbana los cuerpos y los cursos de aguas y la infraestructura una métrica interesante de analizar es la denominada cambio total pues relaciona el cambio neto con el intercambio este particularmente a modo de ejemplo vemos que el cambio total de la superficie de la ciudad a la superficie analizada excede en más del doble al cambio neto esto se da porque dada su definición está escondiendo la cantidad de movimientos o lleva implícito la cantidad de movimientos interclases que hubo entonces entre las clases hubo intercambios de 1.600 hectáreas aproximadamente más el cambio neto final y lo que suma un cambio total de aproximadamente 2.500 hectáreas particularmente para el área urbana consolidada dijimos que la superficie de la urbana consolidada creció al final de 26 años los mayores aportes los recibió de la clase infraestructura luego de la clase periurbana y en tercera medida por los cuerpos y cursos de agua donde es posible además obtener una cartografía que nos permita localizar donde se encuentran las distribuidas las ganancias y las pérdidas que hayan experimentado todas las clases acá solamente a modo de ejemplo estoy exponiendo para el caso de la urbana consolidada porque es nuestro foco de análisis por otro lado es que consideramos que las medidas denominadas transiciones son muy importantes al momento de planificar y de ordenar la ciudad pues nos están mostrando un poco la retroalimentación que puede haber entre las diferentes clases en este sentido tengo expuestas aquí las transiciones que se dan entre las categorías que involucran a la urbana consolidada y la espacialidad de las transiciones la localización donde se encuentran este las categorías donde se localizan dichas transiciones es decir por ejemplo vemos que la infraestructura aporta al crecimiento de la urbana consolidada en en torno a lo que sería la persistencia de la urbana consolidada del año 1990 con mayores proporciones en el sector noroeste bueno un análisis análogo se realizó para la ciudad de Goya la inspección visual de la cartografía temática de usos del suelo para los dos momentos considerados nuevamente nos evidencia la gran dinámica que experimentó la ciudad en este lapso y cómo creció el área urbana consolidada hacia las direcciones que le era posible también se acompaña con las medidas de confiabilidad obtenidas de este mapa de estos mapas respecto de la variabilidad de las cubiertas bueno nuevamente se expone la matriz de tabulación cruzada y los cambios de las transiciones entre las categorías expresadas en hectáreas particularmente en esta ciudad la categoría que más ganancia experimentó en el término de 26 años fue la infraestructura seguida por el área periurbana y en tercer lugar el área urbana consolidada las categorías que más perdieron fueron el área verde la cobertura vegetal urbana y el área periurbana y en tercer orden la infraestructura es interesante analizar un poco por ejemplo el cambio neto cómo se da dada su definición en valor absoluto vemos que la categoría que más superficie tuvo al finalizar el análisis digamos la comparación fue el área verde la cobertura vegetal urbana pero esto tiene que ver con la con la propia definición ya que tuvo muchas muchas pérdidas y pocas ganancias y la definición de cambio neto me dice que es el valor absoluto entre la diferencia entre las ganancias y las pérdidas por eso me da un valor tan alto asimismo el cambio total por ejemplo en este caso excede al cambio neto ya que me está relacionando este cambio neto más los intercambios experimentados entre las otras clases respecto de la dinámica del área urbana consolidada dijimos que el área urbana consolidada creció en superficie en estos años los aportes mayormente los recibió del área periurbana seguido del área verde de la cobertura vegetal urbana y de los cuerpos y cursos de agua además nuevamente es posible mostrar la espacialidad de las ganancias y las pérdidas del área urbana consolidada nuevamente vuelvo a poner en valor la cartografía ya que permite localizar justamente los cambios en particular en este caso vemos como las ganancias dibujan un semicírculo con centro en la zona de persistencia dirigiéndose principalmente hacia el sureste y hacia el sur de la ciudad en relación a las transiciones la localización y la localización espacial de las mismas vuelvo nuevamente a mencionar que la cartografía generada nos sirve como insumo que colaboran en el momento en el momento de la planificación y el ordenamiento del territorio bien por último para la ciudad de paso de los libres la ciudad de paso de los libres además de haber de la cartografía generada para ella de evidenciar la gran dinámica que experimentaron los usos del suelo y cómo creció la urbana consolidada nos permite además visualizar un caso particular que es el comportamiento de la clase cuerpos y cursos de agua ya que como vemos tanto en la carta imagen de la izquierda como en la cartografía temática de usos del suelo generada en primera instancia la superficie que abarca el espejo de agua es muy superior a la que abarca en el año 2016 dicho espejo ¿no? y esto se ve evidenciado en nuestra matriz de tabulación cruzada ya que la teoría en general nos dice que la diagonal principal en general siempre conserva los mayores valores las persistencias son las que siempre son preponderantes digamos sin embargo dada esta circunstancia muy particular es que vemos que los cuerpos y cursos de agua se transformaron en más de 350 hectáreas a área verde y cobertura vegetal urbana y en más de 300 hectáreas a área periurbana en particular esta esta ciudad tuvo sus mayores ganancias en las categorías perdón en las categorías área periurbana área verde y cobertura vegetal urbana y en tercer lugar el área urbana consolidada y las clases que mayores pérdidas experimentaron fueron los cuerpos y los cursos de agua el área periurbana y la infraestructura en relación a la dinámica del área urbana consolidada las superficies que más contribuyeron al cambio neto del área urbana consolidada fueron en primera instancia la infraestructura seguida por el área periurbana y en tercer lugar el área verde y la cobertura vegetal urbana nuevamente la cartografía nos permite visualizar la distribución espacial de las pérdidas y las ganancias y lógicamente de las persistencias vemos como la ciudad ha ganado en torno a la superficie denominada de persistencia clasificada como de persistencia en las direcciones que les era posible lógicamente ya que se encontraría con la barrera natural al este de los cursos de agua atraviesa el arroyo y la despedida y va tendiendo hacia el oeste asimismo podemos expresar que la categoría perdón que lo clasificado como pérdida en realidad no respeta ningún patrón espacial aunque hay un sector con mayores proporciones localizado en cercanías del arroyo y la despedida y del ferrocarril en relación a la dinámica del área urbana consolidada nuevamente vuelvo a expresar la importancia de la cartografía generada pues nos permite este visualizar los sectores en los cuales se encuentran los mayores contribuyentes al crecimiento del área urbana consolidada respecto de los resultados relativos a los modelos explicativos y de simulación de escenarios futuros de cambio de uso del suelo para las tres ciudades en primera instancia se exponen cuáles fueron las variables exploradas y analizadas a través de la B de Cramer las mismas fueron la distancia de equipamientos educativos la distancia a las rutas nacionales provinciales y provinciales las distancias a los espacios verdes las distancias a las zonas cívico administrativo y comercial definida esta por ordenanza para Curuzucuatiá el modelo digital de elevación la distancia a la órbana consolidada del año 1990 la distancia a los cursos de agua lo que se denomina área inundable y no inundable y la pendiente a partir de esto y a través de la aplicación de la intervención de las redes neuronales artificiales es que se calcularon y se generaron estas cartografías que son los potenciales de transición de cada clase hacia la órbana consolidada con su correspondiente porcentaje de acierto recordemos que esta cartografía lo que me está mostrando es la probabilidad de que un determinado uso de suelo cambie hacia la órbana consolidada acá tenemos este graficado con colores rojos tendiendo al rojo las mayores probabilidades y los que tienden a la azul las menores probabilidades en relación al escenario futuro en primera instancia está expuesta la matriz de probabilidad de transición la matriz de marco para el año 2030 que me indica las probabilidades de que un uso de suelo mute hacia otro y en otro orden se obtiene la salida cartográfica que es el escenario de trayectoria lineal para uso del suelo del año 2030 un escenario de trayectoria lineal lo vuelvo a recordar es aquel que se genera suponiendo que se mantienen todas las condiciones del pasado digamos un análisis interesante de hacer es el avance de la mancha urbana entre el año 1990 y 2030 donde podemos ver cómo se ha ganado en continuidad y en continuidad al crecimiento perdón se ha ganado la clase urbana consolidada en continuidad y continuidad y ha crecido y es además podemos visualizar en qué sentido cómo tiende el crecimiento hacia para aproximarse a la ruta nacional número 119 y la presencia o la generación de posible suelo urbano en el año 2030 en el sector sur de la ciudad cuestión que habría que prestar atención particularmente porque es un sector bajo donde se encuentran mejor dicho las menores alturas en función del modelo digital de elevación expuesto entre las variables seleccionadas el segundo resultado interesante que se obtiene cuando se simula un escenario futuro es un escenario de predicción blanda en este caso para el año 2030 que nos muestra la probabilidad de que el conjunto de usos del suelo cambie y vemos en realidad acá esto nos sirve para ejemplificar que la cartografía generada en este caso debería ser trabajada en conjunto ya que por ejemplo podemos ver que esa nueva posible urbanización que se dé en la zona sur de la ciudad se encuentra sin embargo un sector que no tiene altas probabilidades de cambiar se entiende es decir comparar utilizar a la vez ambas cartografías nos permite manejar de manera integrar la información en relación a la validación en primera instancia como dijimos obtuvimos los acuerdos y desacuerdos experimentados por cada clase por cuestiones de tiempo me voy a referir únicamente a la aerorona consolidada pero además de obtener los resultados para todas las clases es posible además generar la cartografía que que me represente la espacialidad de los acuerdos experimentados por cada clase que es lo que pongo que es lo que expongo en este mapa además es posible generar una cartografía que nos que nos muestre cuál es la localización de los acuerdos es decir lo que coincide entre lo simulado por el modelo y la verdad en terreno por otro lado que espacialice solo lo que fue simulado por el modelo y que espacialice solo lo que fue verdadero en el terreno pero no fue simulado por el modelo en este sentido vemos que el área urbana consolidada tuvo un acuerdo del 57,01% y que se localiza más bien en la zona de persistencia en el centro de la ciudad también hay en menor proporción persistencia perdón acuerdo en sectores cercanos a la ruta nacional número 119 en relación a solo lo simulado tenemos conjuntos de píxeles salpicados por todo el área de estudio principalmente como característica muchos de ellos se encuentran llenando espacios los espacios intersticiales al acuerdo y por otro lado lo que se consideró solo verdadero y no coincidió con la simulación también tiene esa característica de encontrarse como más disperso en el espacio estudiado con mayor proporción en cercanías de la del ferrocarril de las vías del ferrocarril y en con la intersección de la ruta nacional número 119 además de esta comparación obtuvimos la fiabilidad del mapa un índice de capa para la localización un índice de capa para la cantidad y un índice de capa general para todo el mapa que vincula estas últimas dos métricas en particular vemos como el índice de capa calculado es mucho menor o mejor dicho que el índice de capa fusil asciende cuando se lo considera en relación al índice de capa calculado y es posible además obtener una cartografía que me muestre la distribución espacial de esta similitud difusa donde los valores tendientes al 1 vienen a representar total similitud entre los simulados y la verdad terreno y los tendientes al verde total disimilitud respecto de la ciudad de Goya las variables exploradas fueron consideradas las mismas que para el caso de Curuz y Coatiá a excepción de la zona prohibida que está definida por ordenanza municipal como yo lo expuse en el primer apartado también se calcularon los potenciales de transición con sus correspondientes porcentajes de alcierto para la ciudad y posteriormente se simuló el escenario al año 2030 de trayectoria lineal claramente el avance de la reguna consolidada en este caso se da en todas las direcciones que le es posible encontrándose con las barreras físicas de las rutas nacionales que están presentes en la ciudad también se ve un aumento de la superficie en el sector sur de la ciudad y se evidencia la alta dinámica que se da entre los diferentes usos del suelo aquí nuevamente vemos como ha avanzado la mancha urbana en el término de 40 años y la dirección la dirección en la que a la que ha atendido y el otro resultado interesante que se obtuvo fue el escenario de predicción blanda que me indica con tonos tendientes al rojo los sectores que asumen mayor probabilidad de cambiar y los que tienden al verde los que tienen menor probabilidad de precipitar al cambio respecto de la validación obtuvimos nuevamente acuerdos y desacuerdos para cada clase y la distribución espacial de los acuerdos de cada clase para el año 2018 que fue nuestro considerado verdad terreno posteriormente cartografiamos la espacialidad de los acuerdos y desacuerdos experimentados por la clase de la urbana consolidada viendo cuáles son los espacios en los que se presentó los acuerdos en mayor medida en la planta urbana de la ciudad los que fue solo simulado la verdad terreno nuevamente sin un patrón especial salpicados en toda el área de estudio y lo que fue considerado solo en la simulación con el mismo comportamiento pero con mayores proporciones apareciendo en el sector sureste de la ciudad por último para esta ciudad nuevamente exponemos las medidas de fiabilidad y los índices capa y el mapa de simulitud difusa y la inspección visual de este mapa nos permite ver la gran proporción la predominancia que hay de similitud o de valores pendientes al 1 respecto de los valores de disimilitud respecto del paso de los libres nuevamente se intentaron considerar las mismas variables siempre que fue posible además se consideró la distancia del área central y la distancia del centro financiero que están definidas para la ciudad se calcularon nuevamente los potenciales de transición con sus correspondientes porcentajes de acierto y se simularon los escenarios a futuro nuevamente es evidente el avance que se da en las clases en la clase aérea urbana consolidada en este caso particular hacia el oeste de la ciudad en cercanías también hacia la ruta nacional número 117 que nos hace presuponer que es un estructurante de la ciudad además de una barrera bien por último expongo como cartografía el avance de la mancha urbana entre los años 1990 y 2030 que nos nos muestran hacia dónde ha crecido la ciudad la localización y en función del año considerado y es interesante de ver que para el año 2030 se supone que se urbanizaría digamos un sector de la ciudad que ya atravesaría el arroyo yataí pero si nosotros utilizamos de apoyo también el escenario de tradición blanda vemos que sin embargo este sector es un sector que tiene bajísimas probabilidades de ser urbanizado nuevamente esto nos ejemplifica la utilidad de manejar en forma conjunta la cartografía generada para tener un manejo integral de información en relación a la validación se obtuvieron por supuesto los acuerdos y desacuerdos experimentados por cada clase y la espacialidad de estos acuerdos para el año 2018 en una cartografía particular y se generó otra cartografía que represente la espacialidad de los acuerdos y desacuerdos específicamente para el área urbana consolidada vemos que solo la verdad en terreno se localiza principalmente cercano a las 80 viviendas y en zonas de los galpones destinados al complejo terminal de cargas que está cercano ya al puente internacional de Tulebarbas por último se calcularon las métricas para determinar la validación del mapa y vemos que los principales los sectores que principalmente presentan mayor similitud espacialmente son se encuentran sobre el curso de agua determinado limitado en el arroyo yata y limitado allí en la cartografía y los sectores al norte y al oeste de la ciudad bien respecto de las conclusiones del trabajo en relación a los aspectos teóricos y a los materiales utilizados verificamos que las tres ciudades estudiadas adquieren características propias del modelo de ciudad dispersa en el sentido de que las tres tienen densidades poblacionales bajas y aumentan el consumo de suelo urbano en relación a la confección de la cartografía temática en dos momentos pasados digamos que para nosotros cobra valor ponemos en valor y en importancia el uso de las imágenes satelitales de la misión lanzat en primera instancia por la disponibilidad que se tiene de forma gratuita ya que este estudio fue realizado en el marco de una beca por lo que contar con esta con estos insumos con esta información fue sumamente importante y por lo menos nos permitió acercarnos a este objeto de estudio a nuestro objeto de estudio al menos en esta escala este asimismo como yo ya lo dije anteriormente las imágenes lanzat son pudimos contar con ellas en el sentido histórico necesitábamos ir bastante para atrás para generar la cartografía del año 1990 y que además conserven la misma resolución espacial en todos los años respecto de los cambios en los usos del suelo la matriz de tabulación cruzada nos permite obtener métricas específicas que nos permitieron evidenciar la alta dinámica experimentada entre los diferentes usos del suelo que todas las clases conservan o tienen estabilidades superiores al 38% en particular el área urbana consolidada es la clase que tiene mayor estabilidad siempre superior al 76% en las tres ciudades y además ponemos en valor el análisis de la terna cambio neto cambio total e intercambio pues nos muestra la dinámica real que experimenta la superficie o el espacio sobre el cual queremos intervenir en relación en relación a las métricas denominadas transiciones al área urbana consolidada particularmente al área urbana consolidada este encontramos que los mayores aportes provienen de la categoría infraestructura y del área periurbana y que existen aportes de la clase cuerpo y curso de aguas en las tres ciudades lo cual nos hace prestar atención ya que podría indicar posibles o potenciales urbanizaciones en espacios anegadizos o potencialmente inundables respecto del área urbana consolidada como ya lo expresé las tres ciudades aumentaron experimentaron un aumento en su superficie final de esta categoría de hecho es la categoría la única categoría que aumentó su superficie en todos los momentos de análisis en relación a los aportes que recibió al interior de la clase y en las zonas aledañas le otorgan continuidad y consolidación a la misma sin embargo es pertinente mencionar que las tres ciudades poseen o barreras físicas o naturales que impiden su desarrollo continuo en relación a las ciudades analizadas y la normativa expuesta vemos que la ciudad de Curuzú Coatiá su área urbana consolidada avanza principalmente sobre los espacios localizados en la denominada zona de reserva urbana y que también encontramos avance de la urbana consolidada en sectores definidos como industriales respecto del paso de los libres como ya lo decía el plan de ordenamiento territorial del municipio esta ciudad se ve condicionada por multiplicidad de factores que determinan su dirección la dirección de su crecimiento en sentido oeste noroeste y también se observan ganancias de superficie de la urbana consolidada en proximidades al arroyo o la despedida que atraviesa la ciudad por último la ciudad de Goya el avance de la urbana consolidada aquí se visualiza en general en las denominadas por ordenanza municipal como zona de restricción parcial y como zona de restricción severa en relación a los escenarios futuros ya dijimos que mejor dicho concluimos que el estudio y la evolución de los cambios de uso del suelo permite en primera instancia cuantificarlos localizarlos a partir de allí determinar cuáles fueron los factores determinantes a considerar para realizar proyecciones a futuro particularmente el arroyo consolidada en el año 2030 aumentó en las tres ciudades para el año 2030 se esperaría que la ciudad el arroyo consolidada de la ciudad Curuzucuatiá aumente alcanzando el 63% para Goya este aumento sería del 92% y para Paso de los Libres del 18% en relación a la validación entendemos que la validación expresa un grado de correspondencia global en localización y en cantidad y además consideramos que el mapa denominado verdad terreno asume ciertas limitaciones por lo cual las medidas consideradas para validar el modelo deben ser interpretadas siempre en función de esta condición este bueno todo modelo posee mayor o menor grado de certeza porque es un modelo busca representar lo más fielmente posible una situación de la realidad por lo tanto con ese grado de certeza el desafío es en realidad por un lado aumentar dicho valor pero por otro también poder cuantificarlo para conocer la utilidad del modelo calibrado en la búsqueda de un mayor conocimiento de los procesos de cambio bien en última instancia sobre el rol sobre nuestro aporte y los aportes al campo de la dimensura es pertinente mencionar nuevamente que las ciudades deben ser interpretadas como sistemas complejos en los que intervienen multiplicidad de factores por lo cual sus problemas son complejos y requieren de soluciones complejas es decir que contar con información detallada diferentes visiones poder describir la situación actual realizar análisis de variable entre otras cuestiones nos permite planificar y acciones a emprender pero todo esto como lo acabo de decir se dirige hacia la planificación de un sistema muy complejo como es la ciudad por lo tanto solo puede ser vista desde el punto de vista desde la interdisciplina en el cual el agrimensor juega un rol fundamental toda vez que se necesite que se requiera un manejo integral de la información de carácter territorial por último sin ánimo de ser exhaustivos ni de excluir consideramos que este estudio aporta al campo de la agrimensura por un lado un reconocimiento de la validez de las fuentes de información un proceso metodológico la confirmación de la pertinencia del empleo de tecnologías de la información geográfica y en particular de los sistemas de información geográfica para estudiar la dinámica territorial un marco de trabajo que brinde menos incertidumbre respecto de la dinámica territorial en la labor profesional referida a la planificación del territorio y en particular muy importante para nosotros es que se generan antecedentes relacionados con la importancia de la investigación de profesionales de la agrimensura en tareas relacionadas con la dinámica del territorio bien se está viendo mi última filmina si, si está bien la palabra está bien si, si bueno los señores del jurado están a pueden hacer las preguntas o requerimientos que consideren necesarios antes de pasar a deliberar empezamos contigo Beatriz bueno la verdad que has resuelto muchas de mis dudas cuando leí la tesis así que no sé si corresponde ahora pero la verdad que estoy asombrada me encantó más que cuando la leí vos habrás leído mi informe y todas las correcciones que yo misma me asusté así que cuando te las mandé no tengo muchas más preguntas para hacerte por ahí me intrigaría saber cómo si te contactarías con la gente de Goya de Curuzucuatía o de Pasos de Pasos de los Libres para que esto llegue a sus manos a los municipios ahí presentes y ellos están sabiendo de tu tarea de tu profundo estudio sobre estos temas eso sí me intrigaría saber los habrás invitado a venir acá no sé si han venido pero nada más no tengo mucho más para agregar vos sos la que en realidad sos especialista ya en este tema nosotros sabemos menos que vos eso no hay duda bueno en realidad la idea sí es generar información que sea útil para los organismos que intervienen en la planificación del territorio en todas las ciudades que estudiamos y si fuera posible replicarlo en otras en otras ciudades este consideramos claramente que los resultados de una investigación tiene que llegar a manos de quienes son los que toman las decisiones por lo que no tendría sentido que esto quede guardado en un escritorio o en los libros o en la tesis digamos así que sí la intención es que sea utilizado o en última instancia no en última instancia o como otra instancia recibir aportes de 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 gente que tenga mayor conocimiento por ahí de otros tipos de variables que podría que podrían ayudar a mejorar el modelo los modelos los modelos y las simulaciones generadas porque como yo lo expuse como todo modelo busca representar lo más fielmente posible a la realidad y uno elige las variables que considera pertinentes pero tal vez se nos estén escapando algunas deberíamos por eso considerar el punto de vista multidisciplinar opiniones de otros sectores de tal manera de enriquecer nuestro modelo y de que el grado de certeza sea cada vez mayor si yo creo que es lo más difícil el dar a conocer o interactuar con los municipios me parece a mí este porque a veces es como que la universidad va por un camino y ellos van por otro viste pero bueno bueno es cuestión de generar el espacio de intercambio de tal manera que podamos estar en diálogo tal cual y no hay duda de que esto va camino a un trabajo multidisciplinario porque las opiniones de las otras profesiones ayudan a crecer todo lo que vos desarrollaste por mí nada más muchas gracias no a ustedes ¿Niudano? sí en principio comparto lo expresado por Beatriz valoro mucho la originalidad del emprendimiento me parece realmente muy interesante creo que al respecto como también dijo Beatriz sos la que más sabés del tema de los que estamos acá de manera que está muy muy bueno para nosotros estamos además de ser jurados de tesis estamos aprendiendo ¿no? muy muy didáctica la presentación también coincido con Beatriz me complementó mucho la lectura de la tesis porque a lo mejor nos encontrábamos con conceptos nuevos ¿no? de este tema y sí Laura yo insistiría como también lo hablaron recién no sólo para la difusión en las localidades que han sido estudiadas que está muy bien sino para aquellas que no han sido estudiadas especialmente para las que no han sido estudiadas ¿no? es decir presentarles es decir bueno los investigadores de las universidades tenemos esto esto para esto para mostrar y les podemos presentar a los funcionarios alternativas que les pueden interesar respecto al al crecimiento al desarrollo y al futuro de la ciudad y sí coincido que no es fácil ¿no? y sí los profesionales y los técnicos tenemos siempre ese problema de poder engranar nuestras cuestiones con las con las decisiones funcionarias o políticas o sociales ¿no? en particular quería preguntarte una cuestión Laura las los ejemplos que vos de validación que presentaste están referidos al año análisis que se hicieron al año 2018 ¿no es cierto? y los datos los datos provienen de imágenes del año 1990 a 2016 ¿está bien? esto es lo que yo tomé lo que yo entendí para hacer la parte descriptiva uno tiene que tomar dos mapas del pasado o sea perdón cartografía temática generada para dos momentos pasados bien esos son 90 2016 2016 y la validación al 2018 eso fue un paso siguiente porque para el 2018 yo tuve que generar un escenario de perdón de trayectoria lineal exacto exacto que me sirva en el momento de comparar sí justamente el mapa generado para el año 2018 y este simulado para el año 2018 claro hay respecto respecto de esto hecha esta introducción hay una correlación muy fuerte entre 2016 y 2018 o sea es como que están muy cerca los dos no había entendido la pregunta no 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 lo que sucedió fue lo siguiente en la parte descriptiva que eso está escrito en la primera parte del capítulo 4 de la tesis la parte descriptiva este comparamos 1990 con 2016 y fueron todas las métricas que se expusieron en el primer apartado para la parte de simulación la comparación fue realizada entre 1990 y 2010 ah correcto tal vez acá me faltó ponerlo en la presentación pero si está escrito no lo tenía presente pero como yo lo estaba presentando que como lo hablamos tiene razón hay una correlación demasiado fuerte tiene razón tiene razón sí pero aclaro por las dudas el error fue mío no ponerlo en la presentación pero está escrito en la versión final del trabajo bien ok he respondido eso independientemente de eso has investigado o tenés antecedentes de resultados sobre tiempos de aplicación del método en tiempos de proyección más larga en algún lugar o algún trabajo que lo haya presentado de tiempos más largos y es decir vos estás presentando acá soluciones para el año 2030 resultados posibles posibles con todas las limitaciones en el caso del año 2030 es decir estamos hablando de 10 años ¿hay algún resultado de aplicación del método que vos conozcas en cualquier lugar del mundo con la previsión de 10 años? la realidad es que yo no vi con mayor con mayor este a mayor tiempo digamos con mayor lapso de tiempo no no encontré lo que yo leí siempre fue 2030 fue en regiones europeas en México pero no con años tan alejados claro te preguntaba si había habido o si existía que vos supieras algún resultado porque son predicciones y comparación con el momento de la ejecución pero bueno está bien no sé de que existan bueno no está bien de mi parte esas fueron las dudas y reiterarte la satisfacción por esta propuesta muy interesante muchas gracias gracias por las observaciones también no por favor siempre son para bien no si claro por supuesto bueno de mi parte bueno para ir finalizando me voy a sumar a los comentarios coincidiendo con Beatriz y con Eduardo que realmente la exposición ha sido muy muy clara digamos porque por un lado así que queremos felicitarte te felicito y creo que todo porque es muchísima trabajo e información y lo has realmente transmitido en un tiempo breve con total claridad así que por ese lado por ambos motivos felicitaciones yo te voy a hacer una breve consulta es más una inquietud porque también estamos en muchos de los temas que pusiste estamos aprendiendo nosotros entonces uno es a modo de curiosidad el tema de la simulación que vos propones con las cadenas de Markov hay como dos salidas no es cierto la dura y la blanda uno podría suponer que bueno hay una que debería ser mejor que la otra y vos planteas como que las dos se refieren a lo mismo pero lo que muestran son realidades distintas no es cierto después me respondes porque serían dos y la otra también coincide y esa es puntualmente una curiosidad así mía como conclusión de todo el trabajo digamos de la parte de esa donde aplicás la proyección no es cierto a futuro y la otra que sería ideal digamos establecer este trabajo como una especie de digamos se logra un modelo pero sería una especie ahora que está muy en boga el término protocolo poder llegar a definir que se replique similar parecido con la misma variable con mayor o menor intensidad de carga de datos pero la secuencia para obtener el resultado inclusive hasta el método de validación sería aplicable a otras ciudades de corrientes o del país para digamos incorporar estos datos que se obtienen en los procesos de ordenamiento territorial así que esas dos serían las inquietudes que quería comentar si vos podés ampliar si bueno en primera instancia no puedo decir que una u otro tipo de escenario sea mejor en realidad consideramos que ambos son complementarios de hecho en la exposición creo que puse un par de ejemplos en los cuales el análisis de ambas ambas cosas a la par es importante y es imprescindible y y creo que la cartografía se muestra como un instrumento preponderante muy valioso al momento de 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 planificar o ordenar el territorio eso por un lado no sé si te respondió la pregunta es más no no valorar mejor o peor que otro sino son cosas diferentes porque muestran cosas diferentes uno muestra un resultado más bien si justamente duro la definición es más dura y el otro muestra probabilidad de que se precipita el cambio un conjunto de usos del suelo que experimenten algún tipo de cambio el otro me da la localización este de cada uso de suelo en el espacio en el territorio entonces pienso que ambas ambos insumos ambos resultados deberían ser trabajados de manera conjunta eso por un lado y respecto del protocolo si pienso que podría establecerse un protocolo pero hay que tener en cuenta que a la hora de realizar los modelos las variables dependen del lugar de la ciudad de estudio hay que hacer un análisis muy minucioso de las variables y un digamos un no quiero decir obstáculo pero es un trabajo importante que hay que realizar previamente a intentar realizar las modelizaciones es la construcción de esas variables y la construcción de la cartografía de base ese es digamos como un trabajo fuerte que hay que realizar previo a todo el proceso y el posible protocolo los pasos a seguir el algoritmo necesario para lograr los escenarios futuros pero si se podría generar un protocolo a seguir considerando estas cositas puntuales muy importantes porque si no el modelo no va a resultar o el nivel de confiabilidad va a ser mínimo perfecto bueno muchas gracias muy amable de nada bueno felicitándola por la exposición a la aura muchas gracias que nos quiere decir algo vamos a pasar a un breve receso para que el tribunal delibere y posteriormente ingresamos para que lean el acto bien previamente antes de que se vayan y antes de que me retire también primeramente quiero agradecer a los jurados Jorge Eduardo Beatriz por haber sido partícipes necesarios en esta evaluación de la tesis de Laura Liliana muchas gracias por acompañarla con tu dirección a Laura un excelente trabajo un excelente trabajo la hora te felicito y en esta presentación yo recién tomo contacto con esta temática y lo que has desarrollado la tesis y he visto una herramienta ¿me escuchan bien? sí he visto una herramienta súper necesaria para llevar a cabo en el ordenamiento territorial en los usos de los suelos que deberían ser usadas quienes tienen a cargo digamos esta responsabilidad de gobernar los distintos distritos sobre los que has hecho tu trabajo y para aquellos en donde todavía no se ha realizado una tarea similar esto esto me trae la colación digamos porque acá recientemente estuvimos trabajando en la facultad en una actividad que tenía que ver con el ordenamiento territorial y sobre todo considerando digamos el avance digamos el crecimiento incontrolable demográfico que va a ser va a continuar permanentemente el crecimiento demográfico y que conlleva al crecimiento de la parte urbana el crecimiento urbano va a la parte del crecimiento demográfico y hay muchas cosas que no se están teniendo en cuenta justamente en el uso del suelo digamos como usamos el suelo garantizando los recursos necesarios para que esas ciudades ciudades pequeñas ciudades medianas ciudades grandes tengan los sustentos necesarios para seguir digamos viviendo adecuadamente entonces creo que esto como nos decía en los principios de la crisis tiene que estar al alcance de quienes tienen la obligación de gobernar de los funcionarios públicos que tienen a cargo de administrar estos y eso es una consciente urbanización de los se ha cortado se ha acabado el micrófono si se me cortó el audio se cortó el audio que esto no quede que decía bueno previamente decía que este trabajo debería estar al alcance de los funcionarios públicos que tienen la responsabilidad de llevar a cabo una mejor administración incluso del suelo y que esto trate de no quedar como un trabajo de tesis que sea como para una publicación posterior o que le haya servido únicamente para lograr el título de doctora en la dimensura sino que tenga un mejor uso y se pueda difundir en estas ciudades en las cuales vos has intervenido haciendo este trabajo de investigación e imparte en otras localidades y en otras ciudades también así que tenemos que tratar de hacer este tipo de actividades no sé cómo en Catamarca a través de los funcionarios de la Secretaría podemos llevar a cabo esa actividad pero sí creo que vos digamos por unos contactos que tenés en tu lugar de origen puedes hacer que esto tenga un importante impacto en esas regiones así que simplemente felicitarte felicitarte realmente un excelente trabajo y agradecerle nuevamente a usted el curado por participar digamos de esto que es tan necesario de ordenar y dirigir a estos investigadores para que puedan lograr su objetivo que es doctorarse muchas gracias Gloria por todo tu trabajo también y a la gente del Instituto de Informática el soporte informático por la facultad también por que en esta época de la pandemia podamos llevar adelante esta defensa de tesis de manera habitual muchas gracias Jorge muchas gracias Beatriz muchas gracias Eduardo Liliana te felicito por bueno bien bueno Laura muy felicitaciones muchísimas gracias gracias y bueno Cristian un grado programa para el doctorado que seguramente va a sumarse a las filas de algunos ejercimientos también que hacen a los académicos de esta carrera así que tengan ustedes muy buenas tardes un cordial saludo a la distancia para todos ustedes muchas gracias bueno muy bien gracias gracias Carlos muchas gracias muchas gracias bueno entonces vamos a pasar a un breve intermedio gracias para que el jurado delibere y luego vamos a ingresar nuevamente al aula para que vean el acta correspondiente los dejamos de liberar muchas gracias por los jurados siendo las 16 horas del día 10 de agosto del año 2021 convocado por la resolución de facultad de tecnología y ciencias aplicadas 127 del 2021 que constituye el tribunal examinador designado por la resolución del comité directivo número 11 del 2021 integrado por los doctores Jorge Marcelo Sisti Eduardo Lauría y Nélida Beatriz Aldalur junto al decano de la facultad de tecnología y ciencias aplicadas ingeniero Carlos Humberto Sabio en calidad de presidente honorario según lo establecido en el artículo 47 del reglamento del doctorado de la agrimensura para evaluar la defensa virtual de la tesis doctoral detección de cambios de uso del suelo y simulación de escenarios futuros en ciudades intermedias de corrientes presentada por la doctorando agrimensura Laura Fabiana Gómez matrícula número 054 después de la exposición presentada por la doctorando y de haberse efectuado las preguntas correspondientes por parte del jurado el mismo delibera la calificación de la tesis presentada de lo cual resulta que cumple satisfactoriamente con los requisitos reglamentarios según se hace constar en el formulario de evaluación de tesis que se adjunta a la presente tras el correspondiente intercambio el jurado valora la tesis presentada por la calidad de la ejecución y las metodologías aplicadas con obtención de resultados confiables fundamentados y de aplicación en problemáticas inherentes al mejoramiento de la calidad de vida de la población se aprueba la tesis del artículo 48 como sobresaliente sin más y siendo las 18 horas se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto firmas de los jurados Orgesisti Eduardo Lauría Nelly Daldalur y el ingeniero Carlos Sabio Bueno, felicitaciones Muchas gracias Laura Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A mí me gustaría agradecer un ratito ¿Puede ser? Yo también después quiero pedir un ratito la palabra Laura si me quedas primero y cerras vos ¿Te parece? Bueno, dale, dale Bueno, lo mío es muy cortito en primer lugar bueno, agradecer por supuesto a la facultad bueno, a la dirección de la carrera que a lo largo de estos años ha cambiado así que siempre tan amables y tan predispuestos y por supuesto a la Secretaría de Postgrado y a la facultad que han puesto a disposición todos los recursos los que estamos en la universidad sabemos que es difícil a veces gestionar el postgrado así que las felicitaciones tanto a la dirección como la Secretaría muy merecidas porque todo el trabajo además en este tiempo de pandemia seguramente ha sido el doble de el doble de esfuerzo ¿no? Así que nuestro agradecimiento a la institución en primer lugar y en segundo lugar por supuesto agradecer a los jurados que se han tomado el trabajo de leer la tesis que nos han hecho todos los aportes las sugerencias las recomendaciones que nos hacen crecer porque estas instancias como decían bien los jurados nos hacen aprender yo también he aprendido mucho de Laura porque Laura y ahí viene la tercera parte de este pequeño comentario tiene que ver con ella Laura es una una persona súper exigente con ella y en este caso también ha sido conmigo así que he aprendido de la mano de ella muchas cosas por eso muy merecido este reconocimiento en cuanto a la calificación así es que Laura felicitaciones sé que va a ser una excelente investigadora y destacar que es la primera doctora en agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste de manera que también estamos muy muy felices por esta instancia así que bueno gracias a la institución gracias a los jurados gracias a todos los que a lo largo de este tiempo en que ella fue becaria de CONICET y que ha terminado satisfactoriamente su beca y ahora su doctorado han estado acompañándola incluida por supuesto a su familia y decir también que a lo largo de estos años junto con la tesis doctoral ha sido mamá de dos hermosos niños así que mucho más este estas felicitaciones compartidas con con Pedro este con Joaquina y por supuesto con su pareja así que muchas gracias a todos Muchas gracias doctora también le agradecemos a usted por el acompañamiento a Laura por supuesto usted también tiene merecidas felicitaciones este bueno en primera instancia como reitero las el agradecimiento que que mencionó la doctora Liliana a la facultad de tecnología de la Universidad Nacional de Catamarca y a mi facultad la Facena de la UNE porque me han apoyado mucho en este en este en este en este recorrido este aprovecho para para agradecer los los aportes que me han hecho los jurados han sido muy valiosos me hicieron repensar y pensar mil veces todo lo que lo que trabajé este en otro orden agradezco a mis colegas de la facultad especialmente a la agrimensora este Elvira Ferrari a la agrimensora Valeria Titioski que me apoyaron y me acompañaron muchísimo en este en este en este camino también a mi al grupo de trabajo de la doctora Liliana Ramírez con el cual compartí muchísimos gratos momentos de los cuales aprendí muchísimo y aprendo un montón todavía muy especialmente a la doctora Liliana Ramírez que además de su gran trayectoria que siempre me sentí segura en ese sentido es una excelente persona una gran compañera y apoya a todos los que se le acercan en el camino de la investigación en el orden personal quiero agradecer a mis papás y a mis hermanos que estuvieron siempre dispuestos a ayudarme a acompañarme a cuidar a mis hijos y sobre todo a mi hermana Andrea Gómez que para mí es un gran ejemplo y bueno con mi familia más chiquita a mi pareja a la agrimensora que también es agrimensor que también de él aprendo un montón a la agrimensora Rodrigo Baumgratz que que sin él nunca hubiera podido terminar esto porque porque se adecuó todos mis horarios me ha acompañado a los viajes me ha sido un gran compañero y un gran apoyo un gran soporte así que estoy feliz y muy agradecida a todos ustedes bueno tomo un poco la palabra primero felicitarte y bueno lo que decía la doctora Liliana o sea sin duda vas a seguir una gran carrera como investigadora ya lo has demostrado con con el trabajo que has presentado hoy y sin duda vas a seguir vas a seguir adelante desarrollando nuevas investigaciones y y bueno ya de acá con con Gloria ya te vamos a ir comprometiendo porque sin duda te vamos a estar convocando para nuestra carrera que que siempre se está fortaleciendo retroalimentando con nuestros propios egresados o sea yo soy también egresado del doctor de la agrimensura el doctor Jorge Sisti y cuando uno empieza a ver muchos de nuestros cursos nuestros jurados son nuestros propios egresados así que sin duda en el futuro te vamos a convocar y y Dios quiera podamos contar con tu valiosa ayuda y bueno y le quiero agradecer a los jurados a Eduardo a Beatriz y a Jorge Jorge un poco ya es de nuestra casa y y bueno y es un gran esfuerzo leer una tesis e interpretar y hacer las devoluciones y en eso estamos sumamente sumamente conformes es una egresada de una provincia de corriente y bueno en nuestro país se va poblando de egresados de nuestro doctorado tenemos egresados de varias provincias de de nuestro país y de alguna manera creo que es un logro de la agrimensura y esto va fortaleciendo a esta a esta profesión que que todos amamos de alguna manera y le dejo un poco la última palabra a Gloria nuestra secretaria y quien siempre está haciendo un gran esfuerzo también por nuestra carrera parte de todas las ocupaciones que tiene en nuestra facultad gracias gracias Cristian bueno es mi obligación sumarme y comentar que Laura ha sido una alumna tan aplicada siempre la recuerdo yo y como decía su directora tan exigente yo le decía a Cristian que chica perseverante porque la verdad que era notable así que seguramente que va a tener un éxito en su con su nuevo título y en su desempeño como investigadora como dicen ustedes porque se nota que es muy empeñosa quiero agradecer reiterar el agradecimiento a los integrantes del tribunal porque colaboran desinteresadamente y como Cristian dijo es un esfuerzo y un tiempo que le dedican para evaluar las tesis Cristian también es un gran colaborador que tenemos en la secretaría siempre está acompañándonos así que además tengo que agradecer al área de educación a distancia que depende de esta secretaría porque hacen un trabajo también permanente más en estos tiempos que es más complicado digamos tratando de que todo salga bien que no nos falle nada así que también mi agradecimiento a Marisa a Marcelo a la secretaría académica y a la directora de asuntos académicos porque todos esto es un engrande que todos participamos para que todo salga bien así que muchísimas gracias a todos a Liliana y Laura felicitaciones es una gran alegría que hayas logrado muchísimas gracias sí así es bueno nos despediremos hasta un próximo encuentro con algún nuevo tesista como estamos ya tenemos a alguien que está en su trámite así que pronto nos vamos a volver a ver muchísimas gracias a todos muchísimas gracias muchas gracias feliz de siempre hasta luego gracias a todos gracias